Buenas y bienvenidos al canal de TheGatacroker, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual veremos el Splashar de la única skin de este ciclo, Kalista de Campeonato. Por último veremos la nueva característica in-game que por fin está disponible. Y antes de comenzar con las noticias me gustaría comentaros que próximamente voy a traeros algo que la verdad es que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Todavía no puedo dar detalles pero todo está en marcha y muy pronto vais a tener algo exclusivo para el canal, algo con lo que podréis estar mucho más al tanto de todas las novedades de League of Legends, esa es la única pista que os puedo dar por ahora. Y ahora sí comenzamos con la primera noticia. En esta última actualización han añadido el Splashar de Kalista de Campeonato, skin que costará 975 Riot Points. La ilustración me gusta bastante y como veis sigue la misma línea de las otras skins de esta temática. No obstante si me tengo que quedar con uno de los Splashar de Campeonato me quedo con el de Shibana. Si queréis repasar la skin de Kalista in-game en la descripción tenéis un enlace. Por último en uno de los vídeos de este parche comenté que habían sido agregados iconos de invocador de todos los equipos que participarán en el mundial de este año. Por ahora solo han activado el icono de CLG y con él la animación in-game similar a las maestrías. Como veis podemos apoyar a nuestro equipo favorito. Esta animación solo funciona si llevamos el icono de invocador del equipo en cuestión. La verdad es que no entiendo por qué no han activado el resto de iconos pero hoy al ser el último día de este parche espero que ya esté disponible. Y bueno parece que el ciclo llega a su fin. El próximo promete sobre todo por el nuevo campeón que si todo va bien parece que estará disponible. Por cierto en la descripción tenéis un enlace para descargaros una imagen bastante grande y con muy buena calidad de todos los Splashars de las skins proyecto juntas. Y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter arroba de Catacroker y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. No sé vosotros pero yo no veo una mierda. ¡Ay la pata! ¡La pata! ¡La puta calabaza! ¡Joder! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ostia! ¡Parad! ¡Parad! ¡Me vais a matar! Dime que se ha generado aleatoriamente. ¡Ay! ¡Pero por qué! ¡Woooh! ¡Joder! 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 ¡Joder!